Cuando un juez ayudó a congelar las restricciones migratorias ordenadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, empezó a recibir amenazas en Internet. El acoso aumentó las preocupaciones sobre seguridad entre jueces de todo el país y los expertos temen que los ataques del mismo mandatario puedan hacer de los magistrados un objetivo más atractivo. El juez del distrito, James Robert, impuso el jueves una orden de suspensión temporal que congeló la aplicación del decreto de Trump. El presidente no tardó en tutear que la opinión de este supuesto juez era ridícula y sería revocada. También tuiteó que el juez era un conocido simpatizante de progresistas que acaba de abrir la puerta a terroristas. Robert se convirtió rápidamente en un objetivo en medios sociales. Alguien lo llamó en Twitter hombre muerto que camina y otro en Facebook sugirió que debería ser encarcelado en el Centro Militar de Detención de la Bahía Guatemala donde están retenidos otros enemigos de Estados Unidos. John Moffler, ex alguacil de Estados Unidos y que enseña temas de seguridad, citó contactos profesionales y correos electrónicos cruzados con jueces donde se muestra un claro temor tras ser amenazados.